Hola, hola, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan este miércoles de ajedrez aquí en Facebook Deporte UNAM. Hoy se encuentra con nosotros Fidel Machado, entrenador de ajedrez de la UNAM. Hola Fidel, ¿cómo estás? Muy bien, Asfid, ¿y tú? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Pues muy bien, aquí muy feliz de estar transmitiendo todas estas clases de ajedrez y pues bueno, siempre hacemos comerciales, aprovechamos para invitar a quienes nos escuchan a los eventos de la UNAM, principalmente para los estudiantes de nuestra universidad y pues bueno, todos los días tenemos un torneo de ajedrez rápido o blitz a las dos y media en el centro universitario de ajedrez y este fin de semana se va a llevar a cabo un torneo importante desde el punto de vista universitario. ¿Qué torneo tendremos este fin de semana, Fidel? Jugamos el torneo clásico el sábado y el domingo, un torneo suizo a ritmo cuatro cuarenta minutos con treinta segundos de incremento por jugada, seis rondas. Los clasificados, si reúnen las condiciones necesarias, pasarán a ser representativos UNAM. Perfecto, pues bueno, ya lo saben, este primeramente tenía que haberse registrado en juegos universitarios y son varias etapas, ya tuvimos el rápido y el relámpago de nivel superior, ya tuvimos el por equipos y rápido de media superior y este fin de semana es de nivel superior, el clásico que es a cuarenta, como dijo Fidel, cuarenta minutos con incremento de treinta segundos, es una partida lenta, ¿no? relativamente, y de ahí saldrán quienes van a integrarse con los ya durísimos ganadores de medallas y demás, pero pues todavía hay cinco lugares para hacer el equipo representativo de ajedrez de la UNAM. Así es que no se lo pierdan y pues bueno, los invitamos aquí, Fidel y yo, para que vayan este fin de semana. Y pues bueno, Fidel, ¿qué nos tienes preparado para esta tarde noche de miércoles? Hola, llevando la ilación que hemos tratado en las últimas sesiones sobre finales de peones, y en concreto estamos llevando el temario de grau, la vez pasada nuestra compañera Teresa Ávila abordaba la transformación de las amenazas, que nosotros le decimos transformación de las ventajas. Ahora me toca seguir esa misma ilación sobre transformar ciertas posiciones con ventaja, y vamos a hablar un punto de puntos, casillas de coincidencia, casillas claves, casillas conjugadas, donde a veces las piezas tienen una interacción muy particular. Entonces voy a abordarlo primero con un diagrama estrictamente táctico, es decir, vamos a calentar un poquito con algunas operaciones mentales, y cerraré con una partida clásica de José Raúl Capablanca, donde también aborda este tema. Entonces comparto pantalla. La primera partida, les digo, es de incluso ustedes la pueden encontrar, si bien está en el grau, y aunque es un libro viejado, tiene una vigencia increíble, y esta partida también la encuentran en mis geniales predecesores. Es la partida número 95, cuando Kasparov nos está describiendo la figura de quién es Capablanca, y en concreto pues es Nimzovich, Nimzovich contra Jenner. Esta partida, por cierto, yo en internet no sé por qué la apodaban, luego las partidas tienen nombre, la inmortal, la siempre viva. Esta se llama Jenner en el vientre de la ballena, un nombre peculiar. Ahora, este es un ejercicio primero de táctica, de un poquito de cálculo. Los invitaría a que evalúen la presente posición. Y si alguna vez han trabajado conmigo, sabrán que no importa su nivel táctico, ustedes pueden evaluar cualquier posición al alcance de sus posibilidades. Siempre hago el chiste de que incluso cuando llevan a alguien, acompañan a alguien y no saben ajedrez, su acompañante se acerca a ver si van ganando o perdiendo, y esa misma persona hace una pequeña valoración dentro de su alcance. Entonces, si nuestros invitados se acercan a ver nuestras partidas, seguro nosotros que jugamos ajedrez podremos valorar. Haga una valoración rápida, por favor. Situación material. En resumen, hay seis piezas de ataque. Dama, dos torres, dos caballos, alfil. Y del blanco me parece que es dos torres, dos alfiles, dama, caballos. Son seis, ¿no? Piensas de ataque. Luego pasamos a los peones, que son, me parece, siete contra siete, ¿no? Recuerden que ese es el primer paso de la valoración. El segundo, y estoy haciendo tiempo en lo que los más avanzados encuentran la respuesta. El segundo es ver cómo juegan nuestras piezas. Y seguro muchos ya se dieron cuenta que las torres de G8 y G7 están dobladas sobre la columna G. Y bueno, y hay caballos que van al centro. Pareciera que la única pieza que no está entrando en acción es el alfil de la casilla A6. Ese es el único de las negras que pareciera un poquito lejano. Ahora voy con las blancas. Pueden ver que hay tres piezas menores, el caballo que está aquí en F1. Estos dos alfiles que parecen un poco fuera de la acción. Sin ser grandes ajedrecistas, hay algunas piezas un poco alejadas. El tercer paso es la seguridad del rey. Y con todo, el rey más vulnerable en esta posición en concreto es el rey blanco. Porque las piezas negras lo apuntan y su enroque no es muy seguro. Hay un cuarto, un quinto paso de la valoración que ahorita no abordaremos para no hacer esto muy largo. Ahora bien, Grau aborda este diagrama para mostrarnos lo que es la coincidencia de las piezas en determinadas casillas. Y Grau al principio te dice, si tú ves esta posición, vas a creer que G3 es la casilla clave. ¿Por qué? Porque atacan dos torres y un caballo a G3. Pero si van por su abaco, seguramente van a ver que también tres defienden. Recuerden que para ganar un punto hay que atacar con uno más. Y luego haciendo una introspección un poco más profunda, se descubre que la casilla clave es G4. Incluso si hubiera variantes donde no existiera el peón que está defendiendo este peón, si le imaginamos, G4 es una casilla mortal. ¿Por qué G4 es la casilla clave de esta posición? Porque dos torres, un caballo y un peón apuntan a él. Porque la posibilidad de que se abra la columna, desaparezca el peón de H5 cambiándose por un peón en G4, abre la columna H donde la dama de H7 ataca al rey. Es una posición compleja. Y ahorita, y lo dejé del lado derecho si es que se alcanza a ver las subvariantes, que más allá de profundizaron ellas o no, en todas van a ver cómo la casilla G4 es fundamental. Miren, incluso Grau se da la tarea de decir que la última jugada fue torre E2. Déjenme un espacio para acá para poder ver. Por ejemplo, Grau dice, si tú jugaras en esta posición alfil de dos con la idea de que quizá el alfil venga a E1, lo que va a pasar es que hay un hueco en la casilla E3. ¿Y qué va a hacer? Ahora el sacrificio en G4 es muy fuerte debido a que se abre la columna H. Y podrías hacer dama H3, sí, si eres un poquito observador. Quizá podrías hacer peón arriba intermedia finísima. Y sabes que tienes además una intermedia, esa intermedia. Tienes la jugada alfil por peón. Te va a comer, ¿no? Y ahora sí peón arriba. No puede hacer caballo por peón, por caballo doblete, ¿no? Bueno, eso es una imaginación que tiene él. Pero solo lo mencioné porque la casilla G4 es un punto de coincidencia de las piezas. Ahora, yendo a la partida, en realidad me parece mucho más, digo, se jugó Torre 2, me parece mucho más técnico como juega Nimsovich, que hace caballo H4. ¿Por qué hace caballo H4? Explicado de una forma muy principiante, es que en realidad va a traer al alfil a C8 para atacar H3 y G4. Y quiero que veas que en realidad B6 hasta lo deja. O sea, B6 es este peón. Caballo H3, con la posibilidad de entrar en la casilla F3, que estoy señalando con el mouse. Disculpenme si de repente uso mucho las coordenadas, es el mal hábito. Procuraré señalarlas. Aquí, aquí hay dos variantes que me parece instructivo mostrarles. El blanco hace, dice Grau, si el blanco hiciera caballo de dos, en realidad estaría abandonando mucho la defensa del rey. Vendría un alfil en C8. Y aunque te coman el peón, de pronto te hacen dama F5. Y te están atacando al peón de H3. No puedes hacer G2, G4, porque ya quedamos que todo el mundo ataca G4. Todas las piezas atacan G4. Harías, y ahí les pediría, por favor, cierren los ojos. No vean los diagramas, las respuestas que están del lado derecho de mis anotaciones. ¿Cómo está su táctica? A quienes nos escuchan, mate en dos jugadas. Logran visualizar, mate en dos jugadas. Como entrenan, hacen problemas del polgar. Saben que es el polgar. Juega el negro y da mate en dos. Todo basado en la casilla G4, que es la casilla clave. En lo que lo encuentran, ¿qué les puedo decir? Esa forma como grau aborda esto de las casillas. A mí me recuerda en Ajedrez para Cebras, cuando dice Jonathan Rawson que a veces las partidas giran en torno a una casilla. Pues esto es muy parecido. Todo gira en torno a la casilla G4. Muy bien, compañeros, compañeras, compañeres, encuentran el mate en dos, mate en dos jugadas. Y, para no hacer el cuento largo, sí, dama por H3, caballo por H3, caballo G4. Pueden voltearlo a ver. Es un mate muy bonito de caballos. ¿Y cuál es la casilla triunfal? La casilla G4. ¿No? Qué bonito mate de caballos. Repito, solo muestro la variante para que vean cuáles son las casillas de debilidad. Ahora bien, regresando a nuestra posición inicial. Siempre, siempre. ¿Por qué, por ejemplo, a torre dos? En este momento. ¿Por qué no puedo yo hacer G4? Porque el negro me la controla. El negro controla muy bien G4. No tiene necesidad de ir por G3. Entonces, otra cosa, yo creo que aquí muchos se podrían guiar por hacer esta jugada. Lo malo de hacer esto es que él podría avanzar el peón y cierra la posición. Y nosotros no queremos que se cierre porque nuestras torres en la columna G y la dama en H están siempre con la intención de abrir esas líneas. Ahora, vayamos a la partida. Se jugó esto. El blanco hace torre 3 para tratar de controlar la casilla F3. Mejoramos, aquí es otro ejemplo. Siempre me preguntan, no, no sé qué hacer, ¿no? Ya acabé la apertura, ya se sienten orgullosos a mí, mis profes de principiante, o mis papás y mamás porque ya saco las piezas y me enrojo rápido. Cuando no saben qué hacer, por favor, mejoran la posición de las piezas. Aquí todo juega. ¿Cuál es la pieza que no está participando en la acción? El alfil de A6. Lo llevamos a la casilla C8 y le está pegando H3. Y quedamos que si este peón de H no existiera en alguna variante, la entrada del caballo en G4 es mortal. Y por eso hay dos variantes más que les muestro. En la partida se jugó dama C2. Se hizo alfil por H3. No se comieron al alfil. ¿Saben por qué no se lo comieron? Porque si capturan rey por alfil, viene una invasión en las casillas. Primero dama F5, jaque, que es durísimo, ¿no? Hay que mover al rey, supongo. Y ojo, si comen rey por caballo, les doy mate en G4. ¿Se acuerdan de G4? Si muevo al rey, otra vez viene otra pieza en la casilla G4. Y además no solo es jaque. En la siguiente jugada es mate en dos. Otro mate en dos que no sé qué tan velozmente puedan ver. Yo sé que algunos quisieran hacer caballo por torre jaque y comernos a la dama y decir que hacemos sufrir al otro. Espero que no sean tan subjetivos en ajedrez. Recuerden que la finalidad es dar jaque mate. Caballo F2 es más fuerte porque después de que mueve el rey H2, tengo mate en una. Eso es una variante. ¿Por qué les muestro tantas variantes? Quiero que en todas converge el mismo tipo de acciones sobre H3, sobre G4. Regresando a nuestra partida jugada por Jenner, se jugó alfil por peón. ¿Qué hizo el negro? El negro cubrió con el muerto. El que se le está muriendo el alfil de H3, alfil F5. Alfil por, caballo por. Y si bien la torre se mueve, la posición ha tenido grandes cambios desde que se los puse la primera vez más. Si quieren, les regreso. La torre no. Vean los cambios. Y ahora veamos aquí. Todo lo que ocurrió, en realidad, es en beneficio del negro. Se deshizo de su peor pieza. Peor, entre comillas. Seguro cumplió una función importante en su momento. Segundo, destruyó al peón de H. Cuando quiera, puede entrar en la casilla G4 con su caballo. Y eso hace que no pueda tener acción. Y tercero, pues en realidad, tampoco tiene la urgencia de entrar en G4. La jugada más fuerte del tablero es abrir líneas y hacer H4. ¿Por qué? Porque el blanco no puede hacer G3-G4. O sea, no puede avanzar su peón. Te comerían con lo que se le ocurra. Es bueno. Digo, hay unas que son más precisas que otras. Pero no lo puedes hacer. Y yo creo que a partir de aquí es difícil para el blanco salvarse. Pues no puede ya evitar que le hagan peón por peón. Entonces todavía intentó refugiarse ahí. Pero es una posición ya compleja. Vean, además, el negro Nimsovich es muy técnico. Dama H5. ¿Para qué? Para que cuando quieran atacar a mi caballo, yo pongo el caballo atrás de la dama, ya que la reubiqué. Y yo creo que aquí ya gana casi cualquier cosa. Podría ser caballo por torre. Gana. Creo que hay muchas jugadas ganadoras. Yo en el personal me gusta caballo H5. En la partida hizo torre 8. Y se abandona. Repito, la pueden encontrar. Partida 95. Tomo un no capítulo 3. Cuando de mis geniales predecesores. Kasparov, les garantizo, la explica mejor que grabo. Ahora, la partida que sigue, a mí, en lo personal, me gusta más, porque me permite explicárselas desde la apertura. Dejen que se las comparto. Es una partida por el genial José Raúl Capablanca. También lo van a encontrar en muchos libros. Es una partida de referencia. Pueden ver mis anotaciones del lado derecho. No se preocupen, son públicas. Vamos a ver. Con Blancas juega el único campeón latinoamericano, José Raúl Capablanca. Con Negras juega Fonarov. Y esta posición, quizá la partida incluso les importará o no. Pero la posición final táctica, yo creo que la han visto en cualquier manual de problemas de ajedrez. En realidad, cuando vemos problemas de ajedrez, surgen de estas partidas. Vamos a ver. E4, E5, Kf3, Kc6, alfil, perdón, 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 me comí una jugada. Bueno, por transposición de jugadas, terminamos con esta española, ¿no? E4, E5, Kf3, Kc6, alfil B5, Kf6, etc. Sacamos las piezas y todo hasta aquí parece relativamente lógico. Y bien, hasta ahí. Esta es como la primera fase de la partida. ¿Podría llegar en otro orden de jugadas? ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta aquí? Un desarrollo muy lógico de las piezas. Contemos tiempos de desarrollo. Pues el enroque dicen que vale dos. Los dos caballos, el alfil, el negro tiene, el blanco tiene, ¿qué? Tres, cinco tiempos de desarrollo. El negro tiene cuatro. Le urge enrocarse. Y aquí haciendo un paréntesis muy grande, porque creo que vale la pena. Y creo, y vale la pena porque incluso viene en el manual de entrenadores del CICED 2. Cuando te enseñan la partida de Tarras-Marco, nada más como paréntesis, si el negro hiciera en esta posición en enroque corto, que no pasó, disculpenme por hablarles de algo que no pasó, pero pasó en una partida más importante. En la partida, me parece que es Tarras-Marco, 3 de 1892, espero no equivocarme, ocurre esta posición. Y es famosa porque se llama la trampa de Tarras. Y Tarras calculó esta posición en específico, y es la razón por la que más se puede no enrocar, donde el jugador con blancas obtiene como mínimo un peón. Juega alfil por caballo, alfil por alfil. Todo lo que viene, quiero que sepan que lo calcularon desde antes Tarras, ¿no? Peón por peón, peón por peón, le como a la dama, desviándole a mi dama, le gano un peón, ¿no? En fin. Él después me juega alfil por peón, caballo por, y ¡pum! Me hace caballo por caballo. No puedo hacer torre por caballo, quiero que lo vean. Bueno, sí puedo, pero seguramente me darían mate. Déjenlo agarro. Si yo en esta posición jugara torre por caballo, baja la torre y me da el mate el pasillo, mate de primera, mate del tubo, como le conozcan ustedes. Hasta ahí calculó Marco. Pero Tarras encuentra un recurso siempre muy didáctico, que es caballo en D3. Así evita que la torre llegue a la casilla de uno y deja que mate. Y uno se preguntaría con negras cómo salvarse. Ataca la torre al caballo y el alfil. Tengo que defenderme. La jugada natural es F5. ¿Qué hago para ganar material? Pues lo lógico sería quizá correr al caballo, hacer la jugada F2, F3. Y de pronto ya hay un problema, porque si ustedes mueven al caballo sin creatividad, pues les congan un alfil y empiezan a perder piezas y resulta que todo lo que hizo estuvo mal. Alfil C5 es una jugada de Marco muy creativa, porque si el blanco no juega correctamente, el negro iguala de forma cómoda. Aquí hay muchas variantes. Por ejemplo, si ustedes quitaran el rey lejos, para no meterse en problemas, el negro tiene caballo jaque. Y ya se salvo. En la siguiente jugada te hace caballo por caballo. Y si tú haces caballo por caballo, pues te juega alfil por caballo. Y ya no ocurrió nada relevante. Cuéntense, cada quien tiene seis peones, dos torres, un alfil. En términos materiales estamos igual. Segunda variante contra alfil C5. Si yo juego rey F1, y por cierto, a mí cuando la vi de chiquito esta posición, yo no encontraba la respuesta. Yo decía, ¿cómo se salva después de rey F1? Está atacado el caballo. Y si mueve el caballo, me como a su alfil. No lo encontré. Lo que tuve que hacer para encontrar la respuesta, porque seguramente en ese entonces mi nivel táctico no era muy fuerte, fue meterlo al módulo y que el módulo me explicara la vida misma. Y es que sí, tiene razón. El negro tiene alfil B6. Alguien diría, ¿cuál es el chiste? Pues me como al caballo. Y es que lo que pasa es que tu rey, este rey blanco, quedó en la línea de la torre. Te hago peón por peón. La torre ataca al rey y el peón ataca al caballo. Y tiene que devolver el blanco la pieza. Y no solo devolverla, la tiene que devolver bajo mucho sufrimiento. O sea, mueves al rey y te hacen peón por peón, te invaden y es una paliza. Todo esto para hablar de una variante, de una variante que no pasó. Disculpen, disculpen. Voy a avanzar. Entonces, se descubrió que en realidad, y lo que jugó Tarash es que tiene caballo por caballo, caballo por alfil, perdón, caballo por C5, caballo por C5. Y aquí hagan un ejercicio de creatividad. Sin ver las respuestas del lado derecho, porfis. No las quito por aquellos que se pierden. Juega el blanco y obtiene ventaja material. Es imposible que el negro lo evite. Juega el blanco y obtiene ventaja material. ¿Cómo lo lograré? Y aquí vendría un ejercicio un poco de creación. Y este tipo de posiciones siempre me recuerda al taxi o espartaco, donde uno mete piezas atacando. Lo que descubre Tarash es que este alfil de C1, si estuviera en E7, esta casilla que estoy señalando aquí con mi mouse, sería mortal porque ataca a la torre y ataca al caballo. Ya lo logré. ¿Cómo llego a esa casilla? Simplemente alfil ataca a la torre. Cuando salve a la torre, alfil E7. Esto que les acabo de mostrar se llama la trampa de Tarash, porque al final gana. Aquí el blanco, como mínimo, gana la calidad. Porque si el negro salva la torre, te gano el caballo, ¿no? Te gano una pieza. Si salvas el caballo, te hago alfil por torre y gano lo que se llama calidad. Disculpen, es un paréntesis muy grande que graba una borda, pero que es importante en la historia del ajedrez. Esa es la razón por qué esta posición realmente es muy teórica. Esta posición es sumamente teórica de una española cualquiera. Y como en muchas españolas, escocesas e italianas, a veces no hay forma de sostener la casilla de cuatro. Muchas veces no la hay. Recuerden el simple nacimiento de la apertura escocesa. No podemos detener, controlar la casilla de cuatro. Entonces, se tiene que comer. Aquí va jugando bien el jugador con negras, que es Fonaroff. ¿Qué hace el blanco caballo por? A partir de aquí, yo creo que el negro tenía muchas chances de mejorar la posición. Evidentemente, esto es jugable, cien por ciento. No es lo mejor. Yo no se lo recomiendo a un principiante. ¿Por qué? Porque el negro está muy constreñido, está muy encerrado. Yo les sugeriría, si son muy principiantes o si consideran así, con un ajedrez más abierto, con más espacio. Les permite más opciones. Un ajedrez tan cerrado debe ser muy preciso. Haces algo mal y las piezas se estorben. Aquí, en lo personal, yo creo que el negro podría preguntarse si se puede o no enrocar. Ese debería ser el debate. Debate, me enroco, no me enroco, o mejoro la posición de las piezas. Veo si un caballo podría o no llegar a la casilla de cinco, o quizá el otro caballo a la casilla de cinco, que es la casilla que tengo para mis piezas. Pero hacen caballo por caballo, que si alguien de aquí fuera mi alumno o alumna, yo le censuraría mucho, porque no había ninguna agresión concreta del blanco al negro. Y si no había ninguna amenaza táctica concreta, mi obligación es seguir los principios de apertura. ¿Y qué es eso? Pues me hurga la seguridad del rey. Habría que preguntar si nos podemos o no enrocar. Habría que intentarlo de menos, ¿no? Caballo por caballo, en realidad, quizá alguien solo vea que han desaparecido dos piezas, pero ha pasado más que eso. La dama se ha activado, está centralizada. Y esa es la razón por la que luego los jugadores no entienden cuando llegan a finales inferiores. ¿Por qué llegan a finales inferiores? Porque el otro está más activo. Esa es la razón principal. Aquí esta posición tiene una alta incidencia de final donde el blanco llega muy cómodo. ¿Y adivinen qué? Están jugando contra José Raúl Topa Blanca. Un jugador con una técnica prodigiosa. Y bien sabido que es un gran finalero. Aquí el negro otra vez debería preguntar si se enroca, aunque ya no es tan claro como antes. Aún así lo debería intentar. Es que el blanco ya tiene jugadas interesantes aprovechando la apertura de líneas. Pero había que intentarlo. Ya si te ganan, bueno, te podrás sentir orgulloso de que te enrocaste a tiempo. El negro hace alfil por B5. Por cierto, si alguien estaba pensando aquí, jugada intermedia, alfil por D7, o sea, alfil por alfil, quisiera que lo descarte. Porque el negro mejoras la posición de la dama y te deshiciste el gran alfil español. Mejor si te lo comen, pues para eso está el caballo de C3. Entonces, dama por D4. El negro debería en esta posición hacer enroque corto, ya les dije, aunque yo creo que ya el blanco tiene ventaja de espacio. El negro juega alfil por B5, caballo por B5. Y para los que son escépticos, escépticas... Ah, yo sé que tenemos el mismo número de fichitas, ¿no? Sí, es el mismo número de piezas. Pero importa la posición de nuestras piezas. El blanco controla el centro y tiene espacio. El negro se enroca por fin. Ya. Ahora sí empieza lo que para Grau es relevante y para nosotros también, porque estamos hablando de coincidencia de las piezas. Ya pasó la apertura y viene esta migración, viene esta transformación de las amenazas, esa transformación de la ventaja. Tengo ventaja de espacio. ¿Y luego qué hago? Pues como quiera, no sé cómo seguirlo. Ahora, hay jugadas mecánicas y yo no los culparía hacerlas. Jugadas mecánicas, y no son malas, ¿eh? Tienen su grado de verdad. Desarrollar el alfil a B5, a F4, a E3 quizá. ¿Por qué? ¿Porque quiero sacar la torre? Está bien, si lo están pensando. Que de repente dicen, pues mi caballo no hace nada, pues quizá lo salvo para reubicarlo. Está bien. Está bien. Quisiera que, tanto en partidas que jueguen, o incluso cuando hagan problemas, no se traumen si no ven la línea principal, si su jugada todavía da cierta continuación lógica, va, ¿y cómo podríamos saber eso? Cuando usen un módulo, voy a poner el módulo, muy rápido porque seguro va a lentar nuestra transmisión y todo, pero si pongo el módulo, yo al menos en el chess base, yo lo uso con ocho variantes. ¿Por qué? Porque no me interesa la principal del módulo, porque es una jugada a veces de computadora. Yo necesito ver planes humanos, discernir cuáles son planes humanos. Y vean aquí, es más, creo que en la partida ni siquiera han hecho la maniobra de Capablanca. O sea, qué malo, es Capablanca, ¿no? Su jugada apenas es la octava de este módulo que estoy usando. Y recuerden que esto del módulo siempre va a estar en función de la computadora que tengan, la tostadora que usamos todos. El programa que estoy usando, en este caso es el Houdini 4 Pro, que estaba en moda en 2016, ya llovió eso en el mundo del software. Alguien me presumirá ahorita en la traducción que usa AlphaZero, bien por ti porque usas AlphaZero y conoces la verdad de la verdad, de la verdad. Y el tiempo que le dedicas. Entonces, por eso no te cases, por favor, con la primera jugada que te diga el módulo. Hay muchas jugadas que son interesantes, te digo. Jugadas naturales alfil G5, alfil F4, sacando las piezas. Es muy importante que aprendas a identificar este tipo de planes y que veas las secuencias que siguen. Una ventaja que tiene Liches, muy alta, porque quizá alguien me puede rebatir aquí con todo derecho, que tú no tienes este programa porque no es tan friki. Y está bien, ¿no? Que yo no le veo que tengas este, cuesta creo que 300 euros el paquete del Chissbase con la base de datos, con el programa. Está bien. Pero tenemos otras herramientas totalmente públicas y como es Liches. En Liches tienes un tablero de análisis con cinco variantes. No lo voy a poner para hacer esto infinitamente largo, pero chequen Liches se llama herramientas, tablero y en análisis te marca cinco variantes y así puedes entrenar. Y además, cuando le mueves el mouse, así como yo lo hago ahorita con mis anotaciones, te pone un tablero chiquito para que veas visualmente la variante. Bueno, vamos a apurarnos, que nos quedan como 10 minutos. Lo que hace aquí Capablanca a mí me parece una técnica increíble. Quizá no sea la mejor del módulo, pero yo creo que es una comprensión académica fuerte. Se da cuenta para empezar que este caballo tiene una gran casilla natural y es F5. Ahora, ¿cómo llegar a F5 sin verme tan lento? De, ah, quito a la dama, caballo F5. No. Lo que hace Capablanca es con amenazas. Hace dama C3 intermedia. ¿Cuál es la intermedia? Que se quiere comer al pobrecito peón de C7. Esta partida, no recuerdo si también está en mis generales predecesores. Creo que sí, porque creo que Kasparov menciona una variante. Kasparov rebate todo, y de forma muy, muy increíble. Rebate creo que, no sé si viene un A6 corriendo al caballo, y si caballo, creo que clava al caballo, algo así viene, porque el peón de C2 es débil. Pero bueno, eso Kasparov lo hace porque nos pone a prueba toda la historia del ajedrez. Ahora, muy humanamente, lo que haría cualquiera es salvar al peón. Tú salvas a tu pobrecito peón de C7, pero acaban de pasar muchas cosas. Primero, el caballo ya tiene su ruta natural, D4, F5. Segundo, acaba de moverse un peón, y cuando un peón se mueve, transgrede la estructura, la estructura se debilita. El peón de D6 se vuelve el objetivo de la partida. ¿De qué trataba esta partida? Después de todo este desarrollo de personajes, solo es para decirte que trataba sobre la casilla D6. ¿Cómo lo va a explotar? Bueno, el negro trata de reubicar a su alfil por F6, el blanco mete caballo F5, ¿qué amenaza? Amenazo mate, aquí donde está la manita. Dama por peón, jaque mate. ¿Qué hace el negro? Juega alfil ahí, el blanco salva a la dama porque somos bien teóricos, y además estamos atacando al peón, se vuelve difícil saber qué hacer, y es que además Capablanca tiene una técnica increíble. A caballo E5, quizá muchos están pensando en alfil aquí, ¿no? Porque amenaza alfil por peón, pero la verdad está que alfil aquí, el caballo, como ya mostró la pechichita, se regresa y no pasa nada. Capablanca juega mucho más técnico alfil F4, ¿por qué? Porque está apuntando a esta casilla, en este momento apuntan tres, y cuando venga la torre apuntan cuatro. Este es el punto de coincidencia de las piezas que nos quiere ejemplificar Robert Rao. La casilla de seis, y es que la casilla de seis, además es un sostén para el caballo de cinco. Viene torre de ocho y doy veinte segundos, ay, pero ya voy a quitar mis anotaciones si no rompo el chiste y algunos hacen trampa, espero no alterar nuestro formato de transmisión. Juega el blanco y gana, para aquellos que les gusta los hichas, llegó su momento de presumir que ven el mate en mí, adelante, por mí no se limiten. En esta posición, capa blanca, se da cuenta que el punto de seis se debe, y yo creo que cuando un profe, cualquier instructor, instructora, les habla sobre un sacrificio, todos empiezan a sacrificar en todas partes, ¿no? Que yo creo que en general está mal, y también cuando hacen problemas, por eso yo les recomiendo mucho City Art, para que se acostumbren a calcular todas las posiciones con juego y contrajuego, y no tengan ese mal hábito de, ¿quién gana? ¿En cuántas? ¿Por qué? ¿Vale? No es un buen hábito. Yo les sugiero mucho City Art, 4.0, es una gran aplicación que les quita ese mal hábito, porque, pues en sus partidas no lo ven, porque nadie les dijo que jugaba el blanco o el negro y ganaba, ¿no? Ahora ya cuando algún instructor les menciona esto, pues ya están pensando todos los sacrificios de la vida, y si el blanco hace el bonito sacrificio de torre por de seis, ¿por qué lo hace? Primero no puede comer de dama, ¿no? Somos bien listos y sabemos que no puede comer de dama, y cuando coma de torre viene al fil por caballo, el peón era el sostén, por lo menos solo tengo calidad de menos, pero no es eso, nada más, el alfil está atacando a la torre que está en la casilla clave que es de seis, te amenazo al fil por torre, y si tú me juegas al fil por al fil, te juego dama por al fil, y estás lleno de amenazas, amenaza uno, te la muestro, dama por peón jaque mate, amenaza dos, si salvas el mate porque dices que no eres tan malo, bueno, te haría dama por torre, y cuéntate, después de que no esté esta torre, tengo un caballo de ventaja, ¿va? Uf, qué difícil, ¿no? Con todo, yo le reconozco aquí al jugador con las piezas negras, que hace una jugada muy interesante, que es torre de uno, en esta posición, torre de uno, aquí, eso es lo que se fue en la partida, ¿por qué? Porque si yo me como a su dama, porque es la dama, me dan mate, torre por mate, o si yo juego alfil por alfil, ah, es el mismo mate, ¿cuál es la idea del negro? Que es una buena idea, el ajedrez es un juego de ideas, si él me come, que es lo único que tiene, ahora le como el alfil defendido por mi dama, y hagamos la valoración, el resumen ejecutivo que les voy a dar para no cansarlos, es que el blanco tiene peón de más, pareciera que hasta ahí se acabó, ¿no? Capablanca solo me ganó un peón, y además el negro tiene el consuelo de que es el alfil, que el alfil, si la dama es poco reflexiva, el alfil se podría comer este peón, o en una de esas se come el otro peón, y alguien pudiera decir, además es alfil contra caballo y el alfil está más fuerte, sí, tienes razón en todo eso, pero aquí hay dos formas humanas de continuar la partida, no sé, voy a dar 20 segundos por si alguien nos la quiere escribir en la transmisión de Facebook, yo me daría por bien servido con que vieran la continuación humana, porque es correcta, es buena, o es interesante al menos, y Capablanca nos hace ver que pues somos solo materia, porque él hace una jugada increíble, hace una continuación digna de un campeón del mundo sobre esta posición, y les menciono, esta posición en particular viene en muchos métodos de táctica, la continuación humana quizá podríamos especular con F4, ¿por qué? porque si me hicieran alfil por peón quizá yo le diera mate, lo malo está que quizá no me coma, ¿no? y habría que debatir cuánto aguanta esta partida, ¿no? quizá por eso no es la más correcta, pero si la intentaste vamos a fingir que te hacían alfil por peón, Capablanca hace caballo H6, y quizá no te parece nada llamativo, ¿no? porque me quito y luego juega el blanco y gana compañeros, compañeras, juega el blanco y gana y hace la jugada dama por alfil sacrificando a la dama por un alfil no puede obviamente hacer peón por caballo y pues me están atacando a la dama además si hago cualquier jugada como ay no le entro a sus sacrificios pues ya te ganaron una pieza en la cara te ganan llevas un caballo de menos pues el jugador con negra se lo comió y ahora que viene caballo por F7 con eso se rinde ¿por qué se rinde? porque si viniera torre por caballo viene el mate de octava mate del pasillo mate del tubo te tapas de dama te tapas de torre mate y si no te comieras al caballo si tú movieras al rey en esta posición si movieras rey a cada vez no soy tan malo bueno pues te hago caballo por dama y la ventaja posicional esta transformación de las amenazas la transformación de las ventajas se materializa todo gracias a la casilla clave donde las piezas coincidieron que fue de seis esta casilla esta casilla torre por de seis es la casilla clave y por eso capa blanca hace lo que hizo después hasta aquí por hoy y hasta aquí de mi partida dejo de compartir Astrid pues bueno déjenos sus comentarios que les pareció la clase si tienen alguna duda si este pues algo les resultó interesante y acuérdense que se queda grabada porque Fidel va hecho la raya como todos los que vienen aquí a presentar porque sabemos que después ustedes pueden irlo pausando y viendo el video para que las ideas les queden pues mucho más este fijas ¿no? ¿algo que quieras decir Fidel para despedirnos? no consulte la partida y le repito todo esto está lo pueden googlear está en el tratado general de ejedrez está en mis generales predecesores digo si consulte aquí creo que dije donde estaba este lo repito en el geniales predecesores está en el capítulo de capa blanca y en el tratado general de ejedrez está en el tomo cuatro no tres cuatro de Robert Grau que también es es un gran compendio ok pues muchísimas gracias a todos por estar aquí los esperamos el próximo miércoles con otra sesión de ejedrez hasta luego hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!